Si fuiste de los que se sorprendió con el lanzamiento del Samsung Galaxy Fold También el Samsung Galaxy Z Flip, el Huawei Mate X, entre otros Te vas a quedar con la boca abierta con este nuevo prototipo que ha presentado la compañía TCL Estamos hablando de un smartphone enrollable Mi nombre es Johan Martínez y bienvenido a un nuevo video de TCK Tech Así que vamos a comenzar Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video El día de hoy la compañía TCL ha presentado un nuevo prototipo El cual es un smartphone enrollable Como pueden ver en pantalla, este teléfono en estado normal Tiene una pantalla de 6,75 pulgadas con un grosor de 9 milímetros Y ya cuando deslizamos la parte trasera del teléfono Esta pantalla se amplía hasta las 7.8 pulgadas Realmente este concepto de deslizar el teléfono es algo que ya hemos visto en el pasado Por ejemplo los teléfonos que podías deslizar para poder acceder a su teclado cuando lo necesitabas Ya lo recuerdan ¿no? Cabe recetar además que la tecnología que implementan en esta pantalla es AMOLED Solo imagínate tú utilizando tu teléfono tranquilamente en el sofá Y de un momento a otro dices quiero ver una película o tal vez jugar Y con tan solo deslizar la pantalla de tu teléfono ya tienes una pantalla de 7.8 pulgadas O sea una tablet También gente, cabe resaltar además que la compañía TCL presentó otro prototipo muy interesante y algo descabellado Estamos hablando de un teléfono que se dobla en tres O sea que no se dobla en mitades sino en tercios Que una vez cuando todas las partes están desplegadas esta se convierte en una tableta de 10 pulgadas Siéndole sincero no le veo a esto un uso práctico en el día a día Pero sí que es muy divertido poder ver este tipo de conceptos Este concepto viene con cuatro cámaras traseras, una cámara frontal y también con puerto USB tipo C Y como pueden apreciar en pantalla cuando todas las partes están plegadas Este tiene un gran grosor Y bueno gente estos son los dos nuevos conceptos que el día de hoy TCL ha presentado Esperemos que pronto la compañía presente uno de estos prototipos ya al mercado Porque sí que tiene muchas ideas interesantes Y bueno gente recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse En este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Gracias!